En poder de las autoridades cayeron dos hombres, entre ellos un menor de edad, quienes al parecer atentaron contra la vida de un comerciante en motos y la de su familia. En el hecho, un menor de ocho años perdió la vida, según el coronel Wilson Vergara, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali. Se presenta una situación en la que va una familia en una moto, va la pareja con un menor de edad de ocho años y cerca de la carrera 72 con primera hay unos disparos en los cuales resultan afectadas esta familia. Las investigaciones que adelantan las autoridades tratan de establecer los móviles del atentado, puesto que las víctimas no habían reportado amenaza en su contra. De acuerdo a las entrevistas preliminares que le hemos hecho a los familiares, ellos no eran objeto de extorsión, no eran objeto de amenazas, no sabemos cuáles fueron las razones o los motivos de este hecho. Estamos con un grupo investigativo en conjunto entre Sijín y CTI tratando de establecer los móviles de este hecho criminal. Luego de conocer el hecho, la Policía Caleña adelantó el plan Candado, el cual dejó como resultado la captura de los presuntos homicidas. Gracias a la correcta reacción de la Policía Nacional, se logra la captura de un mayor de edad y la prevención de un menor de edad. A esta hora, los hoy capturados se encuentran en proceso de judicialización.